seguimos aquí en casa de don benny y también que nada va a preparar unos a ver que nada que es una grasita es grasa de res vamos a usar unos chicharros para hacer unos chicharrones y a ver si hacemos unos tortillitos para comer con aceite de chicharrón esta grasa ya está picada y está lavadita enjuagadita y ahí se van a hacer muy poquitos pero para que coma don benny y dijo que sea mucho cuando comía el lado de parado como bajan aquí la vayas al mirar no hay poquitas al poquito de sal vamos a disolver en agua y luego como dijo hombre ni que se van cajete caso yo le digo caso de barro que dice don benny que allá en el pueblo tebatuc les decían cajetes vamos a echar la salecita y le vamos a seguir revolviendo hasta que ya esté doradita ahorita le vamos a echar un chorrito de leche también la leche es para que salgan más doradita pues se les puede hay unos que le echan soda de coca también pero vamos a echarle leche un ratito más un ratito más si como van los hincharrones vamos a ver como van 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 vamos a dejarlo un chorrito de leche para que les hagan leche son para que salgan doraditos ah si? dicen pero de todos modos salgan doraditos que bonito Gualene están abriéndonos si ah que bonito Gualene ahi esta ya mero que no? ya mero Sabian mira están doraditos ya le falta cualquier cosita quieres uno? si hasta que estén te voy a dar bueno ni modo ahora es que no me salió buena manteca si mira esa es la manteca de res no? muchos a lo mejor no saben pero esta es la manteca de res ahorita lo vamos a poner en un colador y lo que queda es la manteca de res y por acá hay asientos mira ese es el asiento de chicharrón se hacen con tortillas de maseca de maíz y que andas haciendo muy bien como va Gana? ya mira la vamos a sacar y la vamos a colar que va sin ser hoy el rechinido no? si no no mas que el colador esta muy chiquito es tuyo Don Beni? es de Don Beni mira no los tiras no los tiras se caen ahi lo vamos a ir sacando ahorita que se escurran estos voy a ir pasando por otra parte ahi se devolvió un 20 plajas ahi yo llevo manteca aquí entonces estaba ahi va pegando la manteca miren esa manteca tambien la usa Sacundo para curar las mantecas ahi me han preguntado fíjate que si con que las cura que si se tienen que lavar no sabia yo que era con manteca si manteca con un trapito se pone por fuera y por dentro no? es como si se pusiera crema uno pues para mantenerse y luego cada cierto tiempo le tiene que estar haciendo lo mismo no? para que no se rajen que bonito son las chicharronas miren el asiento que le llaman es lo que queda bajo si y es lo que vamos a usar con una tortilla si hay un restaurante en Hermosillo te lo voy a recomendar los güeros se llama la otra vez fuimos a comer ahi y te dan de entrada unas tortillitas con con asiento de chicharrón recién hechas las tortillitas de maíz te quedas con ganas de otra ahi esta enseguida el hondipot por ahi ah si? ok bueno ya terminaste no? ahi quedo la manteca el resto si ahorita le vamos a bueno esta la vamos a colar aquí pero voy a traer el apiado ahi queda el asiento mira este que queda ahi es el asiento de chicharrón y este también vamos a hacer una tortillita a ver que no aquí tenemos chicharrón aquí tenemos chile colorado, chile rojo que ya cocimos, ya molimos con ajo, orégano y pimienta nos ahorramos este paso porque es muy laborioso para mi aquí le vamos a echar la salsita aquí ya mantequita de los mismos chicharrones que chile porque si no chile no sabe no Beto no esta picoso o que no? no y aqui le vamos a vaciar los chicharroncitos hiervan que se remojen tantito y nos vamos a comer unos caquitos que se remojen tantito entonces que hiervan y ya? si y ya ya quedaron que no? ya Fabián vamos a bajar esto que se enfrien un poquito para hacer los caquitos los caquitos los vamos a hacer con tortillas de maíz y nada mas salsita de esa y un limoncito y listo muy bien que nada entonces que ya esta calentando las tortillas si ya vamos a hacer unos tacos porque ya se hambre don Benny tiene hambre ya el te va a dar el dispo bueno si estan buenos uno le hago? si uno o uno un te lo haces otro se lo va a remojar que rico huele el chile un platito de peltre un platito de peltre a ver yo me voy a ir comiendo uno ni a cada vez donde lo puedo Benny aquí esta un taquito de de chicharrón nomás que esta caliente chicharrón con el té de maíz pruébelo esta caliente? muy bueno a ver pruébelo no enchila es de chicharrón de vaca , que esta yo no me voy a hacer que va a salir a ver pruébelo es el plan de montar da y va por lo que para dar la barbilla Pues gracias por venir Y hacerle esa comida a Don Benny Y compartir aquí tu receta Muy bien A ver cuando volvemos Vamos a volver A ver que le haces de comida Don Benny no es chiquión Todo se come Y anda muy contento Te fijaste Que anda muy contento Muy bien, pues muchas gracias Saludos a todos Y aquí nos vemos a la próxima Bye bye Gracias que nada Adiós Don Benny Lo voy a dejar comiendo